Presidente se compromete con comunidades indígenas a saldar histórica deuda de justicia. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con pueblos Cora, Huixárica, Mexicanero y Tepehuano del Sur en el Nayar, Nayarit, con quienes se comprometió a atender sus demandas y peticiones. En su segunda visita a este municipio como jefe del Ejecutivo, dijo que pagará la deuda que tenemos con las comunidades indígenas, la verdad más íntima de México. Lo importante es sacar al país del atraso en el que se encuentra. Escucharemos a todos, pero daremos preferencia a la gente humilde. El que no sienta ninguna consideración por el prójimo, por los demás, no es por completo un ser humano, o es egoísta, expresó. A casi un año del gobierno destacó los avances de los programas integrales de bienestar. En el caso de las becas, indicó que estos apoyos han incrementado la matrícula de alumnos en las preparatorias del Estado, de acuerdo con un informe de Leticia Ánimas Vargas, coordinadora nacional del Programa de Becas para el Bienestar. Aseguró que no faltará el presupuesto para seguir distribuyendo ese tipo de recursos. En cuanto al campo, reafirmó que se impulsará a los productores indígenas. Anunció que habrá 13.000 sucursales del Banco del Bienestar en los centros integradores indígenas del país. Adelantó que en el Nayar se aplicará el programa Sembrando Vida para Cultivar Árboles en la región. Iniciaremos con 12.500 hectáreas y 5.000 empleos. Si hace falta más, se ampliará en la Sierra de Nayarit, detalló. Añadió que este programa no es crédito, sino de creación de empleos permanentes para frenar la migración forzosa o los cultivos ilegales. Dio a conocer que iniciará el programa de mejoramiento de instalaciones educativas La Escuela es Nuestra, en colaboración con el gobierno estatal. Informó que incrementará el presupuesto del sector salud en 40.000 millones de pesos para hacer efectivo el derecho a atención médica en medicamentos gratuitos. Informó Mr. Político. Nos vemos en el siguiente video.